Estados Unidos está perdiendo terreno. Ahora el grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están avanzando hacia la creación de una nueva forma, una nueva moneda que pueda sustituir al dólar estadounidense. Esto incluso lo reconoció el propio vicepresidente de la Cámara Baja rusa, Alexander Babakov. Es importante ver cómo estas naciones están trabajando juntas para que sus monedas locales, para que sus economías empiecen a crecer realmente y sobre todo que ya no dependan de Estados Unidos y que hagan rico a Estados Unidos en lugar de su propio país. En este caso, este funcionario dijo que la transición a los pagos en monedas nacionales es tan solo el primer paso de lo que quiere hacer este famoso grupo de los BRICS. El siguiente es facilitar la circulación de una moneda digital u otra forma que sea completamente nueva para que el trabajo en ese sentido avance de forma constante y empiecen como tal a dejar de lado el dólar. Ya no sería un solo país el beneficiado de, por ejemplo, la compra del petróleo, de la alza y la baja en los precios de los hidrocarburos, en general de todo, porque el oro, el oro, porque el dólar está metido en todos los negocios prácticamente a la fuerza, pero ahora con esta nueva posibilidad, sobre todo si es una moneda digital en la cual todos pueden adquirirla completamente y no estamos hablando de criptomonedas, sino en este caso sería realmente una moneda, una moneda que una a todas las naciones, pero que solo sea utilizada principalmente para los comercios. Independientemente del valor de tu moneda, esta sería igual en todo el mundo, haciendo que los negocios sean mucho mejores. En este caso, Babakov adelantó que el anuncio al respecto posiblemente se haga en la próxima cumbre de los líderes del BRICS, que se celebrará en agosto en Sudáfrica. Nuevamente veremos a estas grandes potencias no solo haciendo negocios, sino dando una cátedra de lo que es un verdadero grupo, un grupo estable en este momento en el que no hay conflictos, a diferencia de la Unión Europea y la OTAN, donde cada quien, en el caso de la Unión Europea, piensa y hace lo que quiere y en el grupo de la OTAN solo pueden pensar y hacer lo que Estados Unidos les ordene. En este caso, el parlamentario tampoco descartó que los estados del BRICS incluyan su nueva divisa. Esto es posible y es que principalmente el dólar y el euro no están respaldados por nada. Esto es lo más importante. No tienen nada de valor para ofrecer, como por ejemplo Rusia. Rusia es un país rico en petróleo, en minerales, en gases, en lo que quieran, Rusia lo tiene. Sobre todo también diamantes. Rusia tiene que ofrecer y que respaldar el valor de su moneda. Otro país, y no nos vayamos tan lejos, o una diferencia muy grande en comparación con Estados Unidos es Ghana, un país africano por el cual Estados Unidos no daba ni un peso. El único detalle de este país es que es completamente rico en oro. Este país vale su peso y todo su territorio en oro, cosa que desea con mucho, mucho fervor Estados Unidos. Y vimos a Kamala Harris hace un par de semanas precisamente yendo a Ghana, yendo a decir que los van a ayudar, que quieren hacer negocios, comercios, ofreciéndole las mil y un maravillas. A cambio de, a costa de, esperemos, esperemos que no veamos casualmente después de esta visita, un golpe de estado en Ghana, que se cree una guerrilla, que algo ocurra que ocasione que Estados Unidos tenga que intervenir en favor de la paz, para que este país nuevamente esté bien. Casual, casual, tras el anuncio de que Ghana va a empezar, o quiere empezar a sumarse a todo este hecho de empezar a comercializar con otra cosa que no sea el dólar, porque su moneda en comparación con el dólar no vale absolutamente nada. Pero su oro, a diferencia del dólar, sí vale mucho. Y en este caso, en este caso, es precisamente eso, que busca comprar ya sea petróleo o las cosas que necesita su país con su oro, porque tienen mucho y tienen que ofrecerlo. Esto es lo que no quiere Estados Unidos, que el oro, en este caso, vuelva a tener el valor que tenía antes. Él quiere que su billete siga siendo el mejor, pero no el mejor en comparación con otros, sino que tenga este valor invisible y esta fuerza que se le ha dado a lo largo de los años. Porque los países empezaron a usar el dólar para comercializar. De no ser así, las cosas seguirían siendo como este tipo de intercambios, porque la moneda de cada nación sería valuada por lo que tienen que ofrecer. En este caso, el oro de Ghana, el oro, el petróleo, los diamantes de Rusia, todo lo que tienen otras naciones que ofrecer. Por ejemplo, ahora con este asunto de litio, que es muy solicitado en muchas naciones. Entonces, sí, es importante ver cómo Estados Unidos tiene mucho miedo. Para empezar, que los países que tienen este tipo de recursos se den cuenta de que sus países valen más que Estados Unidos. ¿Por qué se empiezan a hacer este tipo de nuevos negocios, de estos cambios, de darle el valor a su moneda, a su país, por lo que tiene que ofrecer? En este caso, los recursos minerales, pues obviamente, obviamente Estados Unidos se va a derrumbar. La economía estadounidense se va a caer de la noche a la mañana porque no tiene respaldo. Eso es lo más importante. Algunos países podrían establecer lo que destruyó el sistema Britain Woods, el cual lo único que logró hacer fue que Estados Unidos se quedara con la, pues prácticamente el poder, el poder que se le dio a Estados Unidos de tener la capacidad para controlar todo tipo de comercios y sobre todo porque se supone que en ese entonces cuando se hizo ese sistema, era que Estados Unidos ofrecía una estabilidad monetaria. Pero lo que hizo fue como tal, fue que los países renunciaran al valor de cambio que era estable, pero que tenía algunas irregularidades debido a si había o no, por ejemplo, oro en ese momento y al valor que se le daba en los mercados internacionales que no estaban como tal establecidos en ese momento. Si tenías oro, podías comprar. Si no tenías oro, pues no podías comprar nada. Pero es lo mismo, es lo mismo que ocurre en este momento. Si tienes dinero, si tienes un papelito, papelito verde estadounidense, puedes comprar. Pero si no lo tienes, tampoco lo puedes hacer. Y ese es el detalle. No quieren perder ese poder que se dio con este sistema y sobre todo que prácticamente ellos no tienen recursos y al no tenerlos, no tienen la posibilidad de que su economía siga en la cima de la cadena alimenticia. Babakov, en este caso, considera que la moneda puede estar respaldada. Esta moneda que crearían como grupo estaría respaldada por no solo el oro, sino también con diversos metales como las tierras raras, materiales cruciales como las tierras raras, que son materiales cruciales para los productos tecnológicos o extensiones de territorio y entre otros. Apenas este 29 de marzo, el gobierno brasileño, debemos recordar, anunció un acuerdo con su par chino para realizar transacciones en yuanes irreales, lo que prácticamente es un nuevo golpe a la hegemonía comercial estadounidense. Quiere decir que el grupo de los BRICS está principalmente impulsando esto de manera interna para darle el ejemplo al resto del mundo de que las cosas pueden cambiar, de que sus productos, sus países tienen mucho que ofrecer, siempre y cuando primero acaben con este sistema y luego más adelante logren como tal alejarse del dólar. Sobre todo porque las monedas de estas naciones en comparación con el dólar no valen absolutamente nada. Eso es lo importante que se da en cuenta que tienen la oportunidad de crecer económicamente, que su pueblo tenga ese beneficio económico. Tampoco es desearle que los ciudadanos estadounidenses se queden en la ruina, simple y sencillamente tienen que empezar a cambiar su ideología. Tienen que dejar de creer que son lo mejor del mundo porque finalmente su papelito verde no vale absolutamente nada en todo el mundo. Si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.